Tremenda bajada, eh En teoría, acá para la derecha Sigue habiendo mucho viento Recién salgo De tomar unos mates con los chicos Con los... Bueno, ya saben, los chicos que sacamos El trailer Que quedó encajada en el hielo Se hicieron las tres y media de la tarde Y nada Ya es hora de volver Porque En cualquier momento baja el sol por acá atrás Y se va a poner heavy Así que despacito Pasando piedras Emprendemos el regreso Ahí una trepadita Vamos en primera Como casi todo el camino Porque hay piedra y viento Mucho viento Eh... Viendo los videos que grabé anteriores Eh... En la cámara no se llega a ver bien Todo el tema de las piedras Pero... Mueven la moto de un lado para el otro Están sueltas Así que hay que ir con cuidado Seguimos bajando Seguimos bajando En que haría en algún momento Ya tiene que dejar de haber viento Porque eso me pasó a la ida Que el viento Apareció allá, arriba Uh, este es el peor tramo Está todo roto Y suelto Y el viento que te empuja para el costado Acá hay que hacerlo parado ¡Qué paisaje! ¡Ah, loco! Dan ganas de quedarse acá ¡Maldita piedras! ¡Maldita piedras! Escucha el viento Ya, me tira para la izquierda En realidad, me sopapea Da rato, ¿eh? Para la izquierda Pero a veces para la derecha Las piedras No sé si se escucha por la cámara Las piedras que pegan en el cárter Y no sé si se va a ver bien la bajada Porque con la cámara de ese gran angular No sé cómo Ahí van a las cubridas y bajadas Ahora vamos bajando Ahí está la primera suelta que vivo hoy Va, suelta, no debe estar Si se ve Sin que me caiga Estamos subiendo En primera Y la moto va saltando Rebotando sobre la piedra Iniciando contra el viento también, ¿eh? Hasta ahora No se ve con los arbustos 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 No se ve con el puerto Bueno, estamos acá bajé, estamos abajo un puente a resguardo del viento hay muchísimo viento miren que vista quieren ver el viento que hay no se sabe escuchar pero es impresionante se viene toda una nube negra me estoy apurando porque acá no se puede decía que se viene una nube negra y me estoy apurando porque no quiero que me agarre eso acá, en el camino en la montaña en el medio estamos metidos en la cordillera digamos así que nada tomé un poco de agua y a seguir viaje miren que vista para un lado de acá no se ve la parte elevada para el otro las nubes que se viene del lado de la cordillera bueno ahí está el botito vamos a seguir viajes vamos a seguir bueno paré una vez más porque no doy más me está matando este camino la verdad creo que debe ser el ripio más duro que hice porque nunca lo sentí tanto sigue el viento muchísimo viento paré a tomar agua y a descansar un poco pero bueno no quiero que me agarre no sé si era una tormenta o qué pero del lado de la cordillera desde hoy que venía de allá se viene algo una nube toda negra y bueno el viento no para es impresionante miren qué lindo paisaje por Dios qué lindo está aquí el viento bueno un ratito más y vamos a seguir vamos que me duele todo hay capiérreras ah Dios no hay más me mató y todavía falta como 10, 15 kilómetros un ratito más vamos que ya llegamos qué largo que se hizo que largo a ver qué dice el soldiado ruta 40 sí, ya sé para ahí decime cuánto falta vamos que llegamos vamos qué alivio qué lindo qué lindo sí, 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 sí qué felicidad qué felicidad qué felicidad estación de servicio el soñado vamos a la cabaña qué alegría gente qué alegría no saben lo contento que estoy igual estuvo buenísimo muy bueno llegamos a la cabaña bueno hemos llegado acá estamos en la cabaña la verdad estoy contento haber hecho ese camino solo fue durísimo ayudamos a unos amigos con una casa rodante que se quedaron atascados en el hielo y no sé ahí cuando vi la hora perdimos casi todo el día ahí pero bueno logramos sacarlo lo importante fue eso me quedé a ayudar y a hacer el aguante pero bueno tiré un tip que era lo aprendí una vez para cómo cruzar hielo que es tirarle tierra y piedras arriba y lo hicimos en realidad bueno junto con ellos yo no hice nada más que ayudar en lo que pude y quedar ahí para hacer el aguante y si había que bajar a buscar unas cadenas o lo que fuere estaba predispuesto para eso se portó genial pobre le di para que tenga serruchos piedras la verdad estamos a la vera de la ruta 40 una cabaña o sea hago tres pasos y piso la ruta 40 bueno acá estoy saliendo de la cabaña donde estoy alojado dormí anoche voy a dormir hoy mañana sigo viaje y miren la tranquera piso y donde estoy en la mítica ruta 40 de la cabaña y 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 Gracias por ver el video.